El pueblo, el pueblo en general ha repudiado, ha criticado la posición adoptada por nuestros togados de impartición de justicia. ¿Y por qué la crítica? Además de ser muy fundada, es muy valiosa, porque el pueblo siempre tiene la razón, como la tuvo el pueblo cuando votó por un presidente legítimo para los efectos de aplicar la ley de Juárez. Y la ley de Juárez exige sacrificios que todos los mexicanos tenemos que poner en cuenta para tomar en cuenta, para sacar a México del hoyo en que nos dejaron los regímenes corruptos de los partidos políticos que antecedieron y que malograron la justicia en esta república. Esto se terminó, señores. Entiéndanlo. México es diferente a partir del voto. México ahora exige justicia transparente. México ahora exige honestidad en sus jueces, cosa que en todos no lo había. México.